Y cuando un hombre se acerca con intenciones sanas, no necesita, porque dice que hasta cuando se iba a los Estados Unidos le seguía escribiendo. Si según usted no me quiso firmar, ¿por qué se dio en comunicación conmigo mientras estaba de viaje para que me envíe maquetas? ¿O ya se le olvidó que me propuso hacer un ficón matizado afuera? ¿Por qué envió un contrato? Y señor, fui yo la que no piso firmar, porque como lo dije siempre, hubo varios puntos en los cuales no sube de acuerdo. En pocas palabras, me pareció un contrato así. A mí no me ofende que me diga tiktokera al cointal, a mucha honra. Gracias a esta plataforma, como a muchos en el mundo entero, puede llegar a más personas. Creo que ese tuit era lo último que faltaba para que se le termine de caer la caneta. Aunque creo que vienen más cosas. Y otra cosa, señor, no le escriba a mi manager a pedirle que me calle la boca, porque esta vez no me calla nada ni nadie. Y yo a usted no le tengo miedo, porque yo me está a descender muchísimo. Oye, sí que sabes de defenderse, claro, pero claro, con un discurso que le han escrito. Definitivamente está escrito porque lo está leyendo. Pero eso, no entendí eso de cuando le dice que si no dejan de atacarla, ella va a... ¿Qué es esto? ¿Cachos? ¿Cachos de quién? ¿Quién le puso a quién? Raro, ¿no? Es raro. Es que eso es lo que a mí no me gusta de la gente cuando se defiende. Que se defiende con amenazas veladas y no dicen lo que tienen que contar, lo que tienen que mostrar. Cuando uno quiere desenmascarar a alguien, hay que mostrar las pruebas con las que uno cuenta. Y no dejar que el público suponga, no lanzar la piedra y esconder la mano, porque esa es una costumbre muy farandulera de acá de Perú. Todos hacen eso, porque sí, lanzan la basura y luego no hay quien la recoja. Entonces, les encanta embarrar a todos, les encanta mentir con desparpajos. Si tú tienes algo que mostrarle, sácaselo, porque yo creo que acá... ¿Ve eso? ¿Qué es eso? O está, dice, voy a surfear. ¿Esa no es la que hacen los surfers? Ah, disculpa, perdón. Ahí era el otro dedo. Pero, claro, ella lo que ha dicho es que ella no quiso firmar porque el contrato le pareció abusivo. Bueno, viendo el contrato, porque tuve oportunidad de leerlo, mas no lo pude mostrar, el de Farid Gripa era... No era abusivo, era tremendamente abusivo. Jamás yo hubiera firmado un contrato de esa naturaleza. Nunca en mi carrera, ni siquiera cuando recién iniciaba, firmé un contrato tan perjudicial para una persona. Además, ella ha dicho que Sergio George, mientras se iba a los Estados Unidos, le escribía, mantenía correspondencia con ella. Y le prometió incluso que la iba a hacer cantar con un artista internacional. Y también le mandaba maquetas. Esto es, le mandaba, digamos, música que él había hecho arreglos para que ella los escuchara, porque le estaba, como quien dice, le estaba ya produciendo una canción. O sea, pero también, Gabriela, yo vuelvo a decir, ¿cuántos productores, con tal de lograr, no precisamente que firmes un contrato, se acercan a una mujer como ella, guapa, guapachosa, que llama la atención? Yo digo, ¿no? Esto es una suposición también, porque no tenemos todos los elementos de juicio. Lo cierto es que él la ha choteado de una manera poco elegante. O sea, la ha hecho quedar muy mal a la hora de defenderse. Y eso me parece una cobardía, sea, venga de quien venga. Una cobardía. Eso es una cobardía. Poco caballeroso este Sergio George.